¿Cómo estás Lautaro? Bien, todo bien. Por suerte, bueno, pasando lo que mejor se puede esta cuarentena obligatoria, acatando las órdenes y bueno, tratando de pasarla bien, de pasarla bien, de estar mucho con la familia, de hacer todas las actividades. Lo primero que te quiero preguntar, loco, es justamente, ¿por qué te dicen el loco? Tú te, ahí un saludo para tú te, moro. Salúdalo, muchacho. Te decía, lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué te dicen el loco? Porque estuve buscando y la verdad que no encontré mucho. ¿Por qué te dicen así? Bueno, eso ya desde chiquito, desde chiquito estaba, digamos, siempre haciendo bromas, siendo positivo, estando, hinchando mucho a los compañeros, ¿no? Y siempre me decían, no, sos un loco, sos un loco, y quedó loco. Después, Elvio Vázquez, un compañero que tuve, también me empezó a decir loquito, loquito, y coincidió justo con el sobrenombre que tenía, el sobrenombre que tenía de pendejo, y bueno, ahí ya quedó loco, loco, loco. Algunos ya desde chiquito, y otros, eh, otros ya cuando estaba de fútbol. Bueno, lo hablábamos un poquito recién. No hay fe, dice Rolly, Rolly Cudero, fe, fe, es normal. Lo primero que hablábamos un poquito recién, pero te quiero preguntar, ahondar un poquito más, ¿cómo está viviendo esta situación, no? Porque imagino que no es normal para ninguno de todos nosotros. No, no, la verdad que teniendo muchas actividades, como te decía, en casa, mirando mucho, mucho fútbol, y bueno, tratando de bancar a mis hijos y a mi señora, que por suerte tenemos una gran armonía. Bueno, estamos llevándola, como todos están tratando de llevarse lo mejor posible, de hacer actividades en la casa, como te decía, y estando positivo, ¿no? Porque mentalmente también tiene mucho que ver cómo lo tome cada uno. Mentalmente siempre, si estás bien, yo creo que vas a ser mucho más perceptivo de buena vibra, de buena onda, y lo vas a pasar de la mejor manera. ¿Extrañás las canchas? Digo, ¿se extraña ir a entrenar todos los días, los fines de semana de partido, el vestuario, ¿se extraña todo eso o lo vas llevando bastante bien? Hay que llevarlo, obligadamente hay que tratar de sobrellevar estos momentos, pero sí se extraña, obviamente. Se extraña el vestuario, los entrenamientos, el estar en el día a día, la conformación de los equipos, el día que se hace fútbol. Bueno, vas extrañando todo a medida que va pasando el tiempo, extrañás cada vez un poquito más a los jugadores, a los integrantes del cuerpo técnico, que la pasamos muy bien, que nos llevamos muy bien, que tenemos una armonía muy buena, y que sí, da para extrañar, porque somos un grupo muy apegado, que siempre tenemos la mejor buena vibra, y tratamos de volcarlo también en el plantel, en el club, y es así que, gracias a Dios, nos está yendo de la mejor manera, y bueno, esperemos que cuando arranque podamos empezar a sumar mucho y no tener problema con lo que es el promedio. Después te voy a preguntar un poco sobre el descenso y demás, pero ahora quiero seguir hablando un poquito de este tema, y te pregunto, que imagino que debe ser una situación extraña a ustedes, como cuerpo técnico, no estar cara a cara con el plantel, no tenerlo frente a frente de los jugadores, saber qué le pasa, cómo están, ¿esto es así o sin embargo se la rebuscan para estar en permanente contacto con los jugadores? No, bueno, los profes hacen por medio de Zoom, hacen conferencias de entrenamientos y cada uno, sobre el final, le va comunicando su esfuerzo con un número, y bueno, están haciendo lo físico. Para nosotros es mucho más difícil por no tener el campo de juego, que es lo que nosotros utilizamos más, los trabajos tácticos, tratar de demostrarlo con movimientos, con ejercicios de movimiento, con conexiones de pase, en lo táctico, en la pelota parada, es mucho más difícil, es mucho más difícil porque para nosotros no tenemos eso, que es lo más importante, que es el ABC, y no tenemos la pelota, que es lo que rueda en el día a día para tratar de inculcarle una manera, una forma, y bueno, no lo tenemos, así que la verdad tenemos que tener paciencia y empezar a programar o a planificar todo lo que viene, que va a ser, no sabemos, por eso si tienen alguna información de cuándo regresaría al fútbol o estamos igual todos, que no se sabe, que esto va cambiando semana a semana. Sí, va cambiando, va cambiando, pero no, tenemos que estar tranquilos, nosotros ahora cuando se venga el inicio, bueno, tampoco no se sabe qué va a pasar, así que todo lo que podamos hablar son suposiciones de lo que pueda llegar a pasar, no sabemos ni lo que va a pasar a partir del 23, entonces quiere decir que es una duda muy, que la tenemos todos, ¿no? Los futbolistas, los cuerpos técnicos, los profes, los dirigentes, bueno, siempre tenemos que tratar de hacer, de tener paciencia y hacer un lugarcito para también el descanso, porque después tenemos que venir con todo, tenemos que... Se habla mientras que los comentarios... ...totar fuerzas para volver con todo. Te aman, ¿eh? Te aman, te aman, te aman a todo el mundo, parece. Me imaginen. Son todos amigos, son todos amigos. Si, en la temporada tal vez no habría descensos, de que en dos años llegaríamos a un torneo de 30, si bien ustedes no están en descenso directo, están peleando por sacar puntos y terminar de alejarse de esa zona, esto que se habla de que no habría descensos, ¿lo modifican algo o tienen la cabeza plena en querer sacar puntos y salir de ahí lo más rápido posible? Sí. Modificaría un montón, que es no pelear por lo que es el descenso, si se sacan los descensos, pero sabemos que nosotros tenemos que estar abocados a sacar muchos puntos, porque si no es este, será el que viene, donde tenemos que estar con un colchón de puntos con un poquito más de tranquilidad y bueno, y ver si podemos hacer ese colchoncito de puntos para estar más tranquilos. Pero sí, modificaría a nivel institución, a nivel clubes, y se modificaría un montón de cosas que también tienen que ver con el campeonato, con la gente que tiene que planificar y hacer los cronogramas de los partidos, y bueno, sería complicado, pero bueno, tenemos que estar preparados para lo que venga. Saludos ahí a todos los que están uniendo, a Pablo. Ah, saludos. Después te quiero preguntar, unió mi hijo Juan Cruz. Te escuché por ahí, pero eso lo dejamos para más adelante. Siguiendo un poco con lo futbolístico, tuvieron, si no me equivoco, 5 o 6 partidos sin ganar hasta el parate, ¿a qué crees que se le dio este bajón, si querés, o si es algo normal que le pasa a cualquier equipo? Mirá, nosotros tuvimos hasta el partido con River, que fue un campeonato muy regular, muy bueno, 9 partidos sin perder, y después tuvimos una baja en el rendimiento, que por ahí fueron los últimos partidos finales del campeonato, pero muchas veces no hay explicaciones para este tipo de partidos, porque fueron partidos que nos empataron sobre la hora, partidos que tuvimos para poder ganar y no pudimos. Entonces, si vos haces un análisis exhaustivo de cada uno de los partidos, son todos distintos. Así que, a uno podés decir, sí, tuvimos un rendimiento bajo, por eso perdimos. En otro podés decir, estuvimos a un minuto de no tener los 3 puntos. En otro tuvimos a 3 minutos de no tener otra vez 3 puntos. Entonces, son todos análisis distintos los que tenés que hacer. Pero bueno, a nosotros nos corresponde seguir trabajando, seguir arreglando los problemas por ahí que tuvimos sobre la hora de los últimos partidos, que eran partidos que estaban ganados y nos empataron. Y después, entrenar, entrenar, el trabajo. Mirá, como uno de los pilares de los cuerpos técnicos de Julio, es el trabajo. En eso no nos pueden discutir nada. Alguno podrá gustarle un poquito más, alguno podrá gustarle un poquito menos las formas, cómo se juega o cómo juegan otros equipos. Pero lo que no pueden decir es que no trabajamos y que nos entregamos el todo por el todo. Para que salgan bien las cosas. Yo creo que a mí me choca mucho que en los medios y que en general la gente cree que al fútbol se juega de alguna manera y es tiki, 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 tiki. Y si no haces 82 pases antes del gol parece que no cuenta. Y sin embargo, ustedes demostraron que esto no es así. Que no hace falta tener 88% de posición para poder ganar un partido. Que digo que hay otras maneras también de ganar, ¿no? No, por supuesto, hay otras maneras, son todas respetables. Nosotros por ahí somos un equipo bien vertical que cuando recupera la pelota llega por ahí en pocos pases al arco rival y después trata de abroquelarse bien. Pero lo hacen todos, todos los equipos. Algunos tienen una prensa menor, otra mayor. Y muchas veces confunden, se confunde lo que es recuperar la pelota un poquito más atrás y un poquito más adelante con decir, yo tengo un equipo que juega en todas figuras y que puedo atacar con todos. Y por ahí nosotros tenemos que tener un cierto cuidado con esos equipos y por ahí sí, si tenemos que esperarlo para después salir rápido y llegarle al rival y lastimarlo, bienvenido sea. Que nos han hecho eso nosotros también. Y bueno, nosotros tenemos que analizar y tenemos que, si nos presentan ese problema, tratar de solucionarlo con nuestras armas. ¿Y qué es nuestras armas? Tratar de romper ese esquema y llegar, y hacer el gol y ganar. O sea, es la verdad que, como vos decís, hay muchas maneras y nosotros, muchas veces también nos da bronca, pero sabemos que los que saben de fútbol, sin duda, tienen muchas palabras de elogio para Valle. Mantén en la actualidad que tienen muchos chicos, de los cuales vos dirigiste en inferiores. Quiero que me cuentes un poco la sensación de dirigirlos primero cuando eran muy pibes y ahora tenerlos en primera peleando con Boca, con River, con cualquiera. Sí, mirá, nosotros, yo lo comento siempre con los chicos. Estuve con la mayoría de los chicos que hoy están en el plantel, los dirigí en quinta y en sexta. En quinta, en cuarta, en sexta y en reserva. Entonces, tengo una llegada con ellos que es casi paterna, porque les digo, hay chicos, por ejemplo, el otro día lo hablaba con Altamirano, Arboleda, que ellos tenían 17 años y hoy tienen 22, 23 años. Y todo ese proceso estuvieron prácticamente conmigo, por ahí seis meses no, un año no, que me tocó estar de nuevo en las inferiores, pero cuando estuvimos con Julio, lo tuvimos a todo, a Linare, a Gómez, a Coronel, a Maldonado, a Cambese, a Corcho Rodríguez, que es uno de los chicos que más partidos tiene, lo tuve desde la quinta. Entonces, es re lindo, la verdad es muy lindo. Mirá, con la 95 fue mi primera experiencia como técnico, como cabeza de grupo en la quinta división. Y fue tan cercano, ese vínculo que tenía con el jugador, fue tan cercano, que los chicos en ese año cumplían los 18. Mirá. Y no menos de 4 o 5 me invitaron los padres para que vayan al cumplir los 18. Y vos decís, ¿puede pasar eso? Sí, a mí me pasó. Adrián Sporle, Mati Costa, Fretes, el arquerito que está en los Andes. Bueno, Sporle también, que tenemos mucha afinidad. Leandro Bruso. Entonces, son cosas que a uno le quedan que es muy lindo. Es una alegría extra. Ay, lo perdí, lo perdí. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Que pase eso. Sí. Adrián, ¿a qué se debe que...? Sí, te decía eso, que... Sí, sí, seguí. Buenas tardes. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No, no, que digo que los chicos llegan con fundamento porque se está trabajando muy bien en las juveniles de Banfield. Y bueno, uno llega bien formados, chicos educados, con estudios, porque no solamente tratamos de formar jugadores, sino también gente con valor, gente que esté dispuesta a aprender y, bueno, que tenga estudios porque tiene Banfield un compañero con un colegio secundario que van los chicos que... ¿A qué crees que se debe este gran trabajo? No de ahora, sino de hace varios años, Banfield con las inferiores. ¿Cuál crees que es el motivo principal de que las inferiores tengan un éxito? A ver, a ver si lo recupero a Adrián. Mientras llegan miles y muchísimos comentarios queriéndolo, la idea era tener la primera vista de la página con alguien como Adrián, que lo respetan mucho y que es muy querido además en el mundo del fútbol, que tiene varias anécdotas que después le voy a ir preguntando. Y ahí le dicen pagar Wi-Fi, por ejemplo. No tengo Wi-Fi y de verdad esto, porque vivo en una zona que mejoré el plan, me dice Santi Gómez Cora. Santi, ustedes porque están ahí en el centro de Lomas y es tan cómodo. Yo vivo en Moreno, en una zona de Quintas que de verdad no tenemos Wi-Fi, así que estamos con los megas. No, te preguntaba por el éxito, si se ve de alguna manera de las inferiores de Banfield, que no es de ahora, sino que viene desde que Banfield, desde mucho antes de Falsioni, ¿no? Sí, sí, la verdad que se da esa particularidad que tienen los chicos que llegan a Banfield. Tienen muy cercano, si juegan bien, se entrenan, les gusta progresar en el día a día, tienen chance. Tienen chance de jugar en primera porque la verdad que es un club que tiene que proveer jóvenes como para subsistir y para tener jóvenes para vender, ¿no? Creo que es lo que está haciendo la mayoría del fútbol argentino. Pero bueno, sí, hace varios años que Banfield tiene un staff de técnicos en inferiores preparados, muy capaces, que tratan de formar y con valores y los chicos tienen que venir educados, porque eso también va de la mano. Hoy por hoy va de la mano y sabemos que el jugador inteligente es mucho más fácil dirigirlo que otro que no entiende nada. Entonces, son factores que ayudan y mucho un chico educado, un chico con valores, un chico que tenga tu personalidad, pero dentro de lo que uno requiera y eso es mucho más llevadero, ¿no? Así que está bueno, está bueno que... Te quiero preguntar también, porque la semana pasada en TV declaró que si tal vez los jugadores de fútbol no cobran un mes, dos meses, seis meses, pueden vivir igual, pero todos sabemos que la realidad de Boca no es la realidad de todo el fútbol argentino, ¿no? Y mucho menos del ascenso. ¿Cuál es tu opinión? Como hablábamos antes, hay muchos pibes que recién llegan a primera y que tal vez si no cobran un mes, dos meses o seis meses, se les complica vivir, ¿no? Sí, sí, son todas situaciones distintas, diferentes. Antes que nada quiero saludar a Dani Vega que se unió, que la otra vez tuvo unas palabras muy lindas para conmigo y bueno, quería agradecerle, Dani, ¿en qué estaba? En lo de TV, que son todos casos distintos, son todos casos distintos porque sabemos que el jugador del ascenso no cobra la misma plata que el jugador de primera y si por ahí no cobra por dos meses es muy complicado. Yo te digo que también estuve en esa situación porque jugué en el ascenso y no es lo mismo el salario de un jugador profesional de primera que de uno de primera B y primera C. Eso sí que viven, no tenés un trabajo paralelo y no se cobra todos los meses, es complicado. Entonces, no sé en qué contexto lo dijo o si lo sacaron de contexto, pero tiene que ver porque hay jugadores que son de elite que sí por ahí pueden no cobrar un mes o dos y no van a sufrir en su economía, pero jugador de ascenso que no cobra en el mes a mes es muy complicado, te lo digo por experiencia vivida. Y entonces, ¿cómo haces vos para querer colaborar y no te entra plata como para subsistir? Es complicado, es complicado. Por eso hay que estar en cada una de las situaciones de los chicos de ascenso, del Nacional B, de primera, por eso hay que especificar bien cuando uno habla y decir a quién va dirigido. Primero, ¿se termina el año? ¿Ustedes siguen? ¿Digo, Julio sigue? ¿Cómo viene la mano con eso? Bueno, eso es otra cosa que tampoco la tenemos con certeza, porque primero tenemos que ver cómo se resuelve todo esto del campeonato. Por supuesto que los dirigentes también ya tienen que estar pensando en todo esto, porque ya te decía, que todo lo que nosotros podamos hablar a él, ahora son supuestos, porque no sabemos qué puede llegar a pasar mañana. Entonces, es complicado. Trabajar de esa manera es complicado porque no tenés la planificación de lo que es semana a semana, que se trabajan vuestros más cómodos de esa manera. Te prometo por Falsioni y Banfield. Son una pareja perfecta, parece. Sí. Sí, porque Julio, bueno, de todos, todos saben el cariño que le tienen a Julio, no solamente por lo que fue como técnico, sino por las clasificaciones a las copas, al campeonato, y cómo él se maneja con la gente, ¿no? Entonces, si hay un cariño que yo creo que es recíproco, lo quieren mucho porque se lo ganó, ¿no? Está bueno. Está bueno que para el técnico que integra el cuerpo técnico sea tan querido, ¿no? Porque nosotros también tenemos esas chispitas de cariño de la gente, también la ligamos nosotros. El facha aprieto, lo único que hace es reírse, por favor, te lo pido. Pará, facha, reír. No, bueno, pero sí, Julio es una persona muy querida, muy querible, y bueno, el que lo conoce, sabe lo que es. Lo vamos, lo vamos, Rusito. Por Julio, ¿cómo es tratar con él? Imagino que cuando te llegó la propuesta de sumarte al cuerpo técnico y después estar en el día a día con él, habrá sido un motivo de orgullo para vos, ¿no? Sí. Sí, es un aprendizaje. Día a día, constante, en cada paso, en cada consejo, en cada situación, en cada movimiento. Si uno es vivo, tiene que aprender. Y después para trabajar, se trabaja muy bien porque él no tiene problema en dejar trabajar cómodamente a cada uno de sus colaboradores. Entonces, uno está más que agradecido por el lugar, por la forma, por el trato, y sobre todo por el ida y vuelta que hay con cada uno de los técnicos alternos, con los profes, con los dirigentes, porque él, al estar en su casa, se siente cómodo. Está como que todo lo que hace le sale bien. Entonces, está bueno, está bueno eso. Ojalá que, como técnico, tengan la chance de sentirse así, con esa seguridad, y con esa espalda de respaldo para manejarse porque se trabaja de otra manera. Más allá de que lo que trata de imponer es la buena onda al plantel, el estar preparado, eso sí, el laburar mucho, eso sí, el tener, sí, una contracción al trabajo que es única, pero con buena onda. Siempre Julio trata de eso, que haya buena onda, que reine la humanidad. En los partidos se lo ve muy serio, con su cara bastante particular y todo, pero no es así, eso lo descartamos. No, 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 lo de la cara bastante particular lo dijiste vos que a por cuenta tuya, pero sí tiene cara de malo, pero la verdad que es un técnico que cuando tiene que decirte las cosas te las dice de frente, y eso está bueno, porque yo lo tuve como técnico y lo que uno quiere es al técnico que tiene, que si te tiene que decir algo que te lo diga pero de frente, que te lo diga de frente los dos, hablando de hombre a hombre o de jugadora técnico como quiera llamarle, pero escucharlo de la boca del técnico, eso es muy importante. Entonces, teniendo esa posibilidad, Julio se maneja con esa sinceridad. Así que, bueno, está bueno una vez más, te digo, ser integrante de ese cuerpo técnico tan preciso. ¿Tenés o te quedó alguna cuenta pendiente? No sé, haber jugado en tal equipo, haberte ido al exterior, o mientras jugaste lo disfrutaste al máximo. No, no, lo disfruté, lo disfruté mucho. Gané poco y disfruté mucho. Pero por ahí lo que hubiera estado bueno... No, amigos es lo que más gané. Amigos es lo que más gané. Si me decís por amigo y por gente que me quiere, sería millonario, dice un amigo. Después, me hubiese gustado por ahí jugar en el exterior, tener esa chance, tener esa posibilidad. Estaría bueno, pero... Estaría bueno, digo, hubiese estado bueno, pero no tuve la chance esa. Tuve posibilidad de ir, pero se truncó el pase por distintas situaciones, viste como es que hasta que no firmás no se da. Y después, la verdad que disfruté. Disfruté en el día a día, momento a momento, más allá de pasar situaciones que no eran las mejores, pero lo disfrutaba. Lo disfrutaba por mi pensamiento positivo. Que de las situaciones malas, agarraba fuerza para salir. La verdad. ¿Te consideras ídolo en Banfield? ¿O ese emote le queda muy poco? Sí, yo creo que... También le vamos a estar preguntando por garrafa, obviamente. Estamos... Te preguntaba... Bueno, me estabas terminando de cerrar la idea de si te considerabas ídolo o no. Sí, la idea era que... Por ahí contesté y se fue cortando. Que es un adjetivo muy grande. Hay unos pocos ídolos de Banfield. Pero después, sí, un jugador querido, sí. Y traté de ser... De meter y de poner el corazón en cada uno de los clubes donde me tocó estar. Pero sí, me considero en Banfield un jugador querido. Ahí alguien comentó, preguntale por el nigeriano Feciano. Feciano, sí. No me acordé de preguntar. Es muy rápido. Sí. Es muy rápido. Es un nigeriano que está jugando alterna en cuarta. Yo lo tuve en cuarta. Alterna en cuarta, en reserva. Hizo la pretemporada con primera. Muy rápido. Pero bueno, en este momento está... Hay otros jugadores. Pero sí, juega bien, juega bien. Feciano. Sí, feciano. Te comentaba que uno averiguando en todos los planteles coinciden como que... Que vos eras uno de los que tiraba para adelante el victorio. Que hacía muchas bromas. ¿Esto es así o no tanto? Sí, sí, sí. La verdad que me consideraban el que tiraba para adelante. Eso está bueno. Pero sí, también muchas de todas las jodas era uno de los receptores. Me la hacían a mí. Después venía la venganza. Pero sí. Claro. Es cierto que cuando Darío Zitanich empezó a hacer sus primeros pasos en la primera ¿Eran como un poco heavy con él o no tanto? Sí, sí. Por ahí le pegábamos un poquito más de la cuenta. Pero porque jugaba bien y aguantaba muy bien la pelota. ¡Hola, Peche! ¡Hola, Peche! Fran, saludos. Eh... ¿Me comen... ¡Sí! Mira, ahora hay lanzamiento que te pone loco, comprate un teléfono, ¿no? Siempre pasó... Me comentaron porque te pregunté Uy, se corta Ahí estamos, ahí estamos, ahí te recuperé Me comentaron que te pregunté por la anécdota de el brazo de uno de tus hijos. ¿Vos pateaste? ¿Justo él le estaba atajando? No sé Contala, por favor Lo tengo acá al lado, Nico Tendría 12 años y estaba jugando al fútbol con Juancito y estaban atrás de mi casa y obviamente, el más chiquito 5 años menos, le pateaba y Nico le atajaba todos los tiros y empezó le empezó a atajar y el otro a enojar y le pateaba más fuerte y ese Si tenés cojones a ver, pateame y él estaba atajando con los guantes Y yo debe haber sido una de las de las veces que mejor le pegue a la pelota le pego y cuando él salta para tapar le pega en el brazo y empezó a gritar imagínate, de una manera horrorosa me duele, me duele, me duele, me duele Bueno, le saqué el guante como pude le entablillé con un cartón le puse una venda y a la clínica fractura en dos partes ¡No! ¿Te quisiste matar? Sí Sí, mi mujer imagínate No sabés lo que era Sí, no Pero bueno quedó todo bien porque no hay rencores porque él dijo que me pegó que me tocó la moral Loco también te quiero preguntar por una situación particular hoy tal vez nos podemos reír pero en Santos Laguna con Diego Coca cuando vos formabas parte del cuerpo técnico de él en un partido se empezaron a escuchar algunas cosas raras ¿no? Sí, sí nosotros estábamos en el banco como todo cuerpo técnico y y bueno era en el momento donde Torreón estaba complicado y empezaron se escucharon unos tiros pero bueno puede ser unos tiros como estos tres tiros hubo cohetes no sé y empezaron a a a escucharse que no eran cohetes y no eran tiros chiquitos eran de armas de grueso calibre y en eso que estábamos así mirando mirando el partido obviamente las acciones de partido vemos que el arquero que era Vilar pasó corriendo por delante nuestro nosotros estábamos en el banco más lejano al vestuario y vemos que se van todos los del banco que se van todos los del los del los del banco rival los de la cancha y bueno y arrancamos nosotros primero nos tiramos por patierra y uno de los de los tordos empezó a rezar todo pero no sabés lo que fue fue la verdad que una situación horrible después salimos corriendo bueno y después nos enteramos que habían tiroteado los militares con con gente y fue bravo fue bravo fue muy complicado están las imágenes están están en las imágenes del estadio Santo Laguna Balacera y te sale todo el paso el paso por paso y nosotros eso fue un recuerdo muy muy bravo mientras acá Brian Sarmiento te dice loco estás haciendo más entrevista que Messi después de debutar con pase de Ronaldinho con Brian me llevaba muy bien y era un gran compañero de fútbol tenis y aparte para algunos si hacíamos dupla y él no no muy bien él era un gran levantador y yo remataba estábamos bien estábamos bien estábamos bien ganábamos más de lo que perdíamos no hay menor no hay menor jugar contra los chicos la primera o 200 no hay menor claro y ya con una rodilla y un tobillo mal que me duele todo pero bien bien te quiero preguntar uno de mis primos Benjamín que es cordobés y es fanático de Banfield me dijo que te pregunte por Garrafa Sánchez si lo extrañás qué imagen te quedó de él porque tengo entendido que además en una época compartían concentración concentraban juntos sí sí por eso te dije que mirá a Córdoba al Titi Mish a toda gente que yo quiero un montón que jugaron jugamos o dirigí la verdad que un saludo para todos con Garrafa éramos compañeros de habitación y por eso te decía que muchas de las de las jodas recaían en mí porque recaían en mí porque él estaba él estaba también ahí atento a todo lo que podía fallar para empezar a hacer hacer chistes bueno por ahí desde ponerte en los pies de la cama de poner pasta por todos lados para que toques y después te tengan que lavar las manos un montón de cosas pero que se puedan contar esas y después que era un gran compañero un gran compañero un gran amigo porque él tenía un corazón gigante y aparte bueno como jugador no quiero no voy a decir nada porque todos ya saben lo que es Garrafa pero sí que era un gran compañero y un gran un gran amigo un gran amigo se fue un gran amigo porque lo queríamos mucho nos habíamos hecho amigos con la familia y teníamos una relación que era de mirarnos y ya saber cómo estaba el otro entonces estaba estaba bueno y se fue de una manera muy trágica y quedó quedó un vacío no solamente para mí sino para mi hijo se llevaba muy bien con mi señora con mi suegro vos imaginate que yo muchas veces recibía un llamado de él hola loco ¿dónde estás? acá en mi casa ¿dónde voy a estar? y dice yo tengo lo de tu suegro estaba en lo de mi suegro a punto de comer ¿entendés? claro venite me dice obvio ya voy para allá para decirle que no él estaba en Moreno y se venía no la verdad que un fenómeno y después como compañero fue un compañero bárbaro bárbaro un gran amigo y compañero de andanzas también tengo tengo una anécdota de a la vuelta de un partido él golpeando puertas golpeando puertas hasta que golpeó la de quien no tenía que golpear a ver si la podés contar vos sí fue no veníamos de una de la cena de una concentración era la concentración previa al partido y veníamos de la cena del viejo aljibe que era un restaurante íbamos a comer y siempre se quedaba Julio de técnico siempre se quedaba Julio de Felipe los profes se quedaban hablando charlando tomando un café demás y se quedaban ahí y nosotros veníamos en el micro y bueno creímos que ellos se quedaron allá y veníamos claro veníamos haciendo veníamos haciendo como la hinchada todo y le veníamos diciendo a Rafa que te come cruz y te agarra que se yo bueno la hinchada y entramos por la concentración de banco que es toda una concentración larga y se ven todas en las puertas la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 nosotros estábamos en la 8 y cuando entramos pero a él se le ocurrió va y le pega una piña en la puerta que casi la tira y empezó a pegarle a la pintura ¿cuándo me vas a poner? no sé qué ¿viste? y hubiera un montón de cosas más y se hizo un silencio atroz abrió una puerta así Julio y dice cuando te pongas bien gordo le dijo imagínate nosotros cuando porque no era el Julio de ahora imagínate como eso como rata para sus piezas y cuando llegamos a la habitación me decía vos viste lo que me pasó no lo puedo creer y ahora me va me va a limpiar me va a sacar y después Julio tuvo una 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 acción que lo dejó descolocado porque no quería ni ir a la reunión imagínate que al otro día jugábamos las 3 de la tarde no quería ni ir a la charla técnica y Dale andá a buscarlo el gordo ese dice que bueno armó todo preparó ahí la charla y dijo mirá que vas a jugar y ahí lo mató pero bueno estuvo muy bueno esa idea mucha porque el gordo siempre era de meter la pata el gordo de Rafa te quiero preguntar por vos cómo te ves de acá no sé a dos años tres años dirigiendo solo o siguiendo siempre con Julio si es que Julio sigue dirigiendo cómo te ves vos no la verdad que ahora estoy en una en una posición que me encanta me gusta estar me gusta ser ayudante de Julio y bueno más adelante Dios dirá para hacer futuro futuro la guía todavía no estamos así que veremos que veremos que pasará porque bueno Julio no se sabe que que también que va a ser y siempre nosotros tenemos ese sueño de poder dirigir pero sabemos que no es fácil que es muy complicado en el fútbol argentino y en el fútbol actual porque hay muchos para pocos para pocos puestos muchos técnicos para pocos puestos así que ahora hay que tener paciencia hay que seguir trabajando y lo que el destino nos nos depare tenemos que estar preparados así que ojalá que ojalá que bien en dos años creo quiero y creo verme bien ojalá ojalá eh tengo entendido que que compartías pasado con Maradona y con Roger y toda esa banda ¿es así? sí sí porque estábamos con con Mancuso que hizo el indoor show y bueno los miércoles eh era era ir a jugar era ir a jugar y verlo a Diego a Roger y bueno eh una oportunidad fue también ah no ya y no y bueno imaginate verlo a Diego ahí con esa presencia y con imagino que que locura no sé 10 años antes que pase eso no te imaginabas estar sentado con Maradona y Rogeri comiendo un asado no, no, no eran son ídolos son nuestros ídolos creo que de la mayoría de los argentinos y con Rogeri también tenía por ahí un cariño especial por el tema de la posición y características no te digo similares que no se confundan y piensen que digo que juego con Rogeri pero viste características, juego aéreo y la verdad que un fenómeno con todas las letras con todas las letras con Diego tuve por ahí poca poca ida y vuelta porque imaginate ni me conocería pero con Oscar sí tuvimos charlas interminables largas aparte viajábamos a misiones íbamos a todos lados con ellos con ellos a jugar y estaba muy fuerte ¿cómo es dirigir a Daniel Osvaldo? porque hay como no sé como una imagen particular mirá mirá lo que dice el chango mirá lo que dice el chango un amigo que la primera vez que Diego se tiraba en un sillón de la risa porque le conté una anécdota y se reía mucho se reía mucho el chino saludo pará pará ahora no me puede dejar así pará pará qué anécdota qué anécdota era sí se puede contar completamente no porque empezamos empezaron a hablar de perros yo tengo un perro acá yo tengo un perro de allá yo esto y lo otro y bueno y yo le digo yo tengo tenía tres Rottweiler le digo me quedaron dos sí qué pasó bueno uno tenía una pata de goma tenía un muñoncito y le diseñamos una pata de goma como para que camine el perrito andaba andaba lo más bien y un día para otro lo empezamos a llamar para comer porque comían separado porque si no se peleaban y el perrito con la pata de goma no vino no venía no venía no venía y los chicos lo salieron a buscar y dice papi mirá no lo encontramos al perro encontramos la pata de goma a ver viste bueno la pata de goma una angustia todo y se ve que con la pata de goma cuando se empezó a rascar se borró no con la pata de goma y Diego se ve que le llamó la atención la anécdota le contó que le conté y se tiraba en el sillón te digo la verdad se tiraba en el sillón así literal se tiraba en el sillón y dice que hijo de puta dice yo te prestaba atención mentira eso no eh te preguntaba por 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 Daniel Osvaldo digo como es el puertas adentro que no conozcamos si eh no muy muy agradable muy buena vibra positivo eh tuvo la suerte por ahí de de no entendido pero entró con muy buena vibra eh siempre positivo eh siempre con con una buena cara y bueno ojalá que se pueda ver no solamente lo que es como persona los jugadores le dan una alegría a su familia para que lo vean como jugaba que más allá de que lo ven por imágenes no es lo mismo que lo vean los hijos y el padre en vivo y en directo en Banfield que papá es hincha de Banfield no me pierdas tu novela me dice Rodo Salinas mira Rodo Salinas es un chico de México un amigo mexicano que que bueno él también vivió alguna de las anécdotas muy muy lindas eh pará y ahora siguiendo con las anécdotas tengo anotada uno acá eh la del pibe que alquilaba pantalones ah sí cubito cácer sí sí tuvimos loco para wifi me dice el topo topo no me llega el wifi en serio y no tuvimos que alquilar porque estábamos con bermuda y no permitían la entrada con bermuda y salió de detrás de un detrás de un arbusto un chico que 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 alquilaba pantalones y bueno tuvimos que alquilar pantalones pero eran pantalones que eran una risa claro sí bueno qué creer como sea para y acá este de Rosalinas nos dice contar las botabargas botargas digo no botargas le dicen a los a los a los disfraces a los disfraces y bueno un día estaba el estadio colmado el estadio repleto porque hacíamos para para hacer una hermandad con jugadores de béisbol y los jugadores de béisbol tienen mucha altura mucho peso y ellos juegan en serio ningún jugador de fútbol podría batear el lanzamiento de cada uno de ellos y bueno estábamos esperando y estábamos esperando y Rosalina que es muy maldito estábamos un lobo que hace un espectáculo que hace un show pero disfrazado un autario y me dice a que no te animas a hacer el show si le digo pero decile si él me deja 50 grados de calor en Torreón y perdón fue él y le dijo que después le daba una camiseta y le prestaba para hacer el show bueno fue así que me prestó me lo puse y arranqué arranqué con el estadio lleno de lobo y bueno la verdad que estuvo muy bueno porque la gente no sabía que era yo y me metía delante de los jugadores le hablaba a los jugadores lo cargaba le decía cosas feas y los jugadores me miraban como diciendo y este tipo que le pasa bueno pasó hice un show bailé me fui para acá me fui para allá y la anécdota linda es que yo molesté mucho a los jugadores de Santos Laguna cuando tenía el disfraz que no sabían que era yo le pegaba le hacía un montón de cosas hasta que se enteraron me iba diciendo uno por uno que fui yo voy le entrego el traje al tipo y el tipo se lo pone para hacer el show el espectáculo y la propaganda que tenía que hacer no sabés la paliza que me dieron los jugadores no lo mereces si si la verdad que no pero yo no era el tipo que se había puesto el disfraz nada pero bueno de esas de esas muchas ahí está para Rodo Salina mi amigo llevamos casi una hora de charla la verdad que lo estoy disfrutando mucho se va a cortar es la primera entrevista que tenemos en la página y bueno aprovecho para agradecerte muchísimo y para ir cerrando te propongo te propongo un ping pong ¿te parece? dale dale si si dale arrancamos un momento en tu carrera futbolística en el 2001 el campeonato el ascenso con Banfield la primera un entrenador en tu carrera eh Falcioni Garisto y otro que que me que me dejó muchas cosas Cachín Blanco mejor jugador con el que jugaste eh y puede ser Garrafa Giovanni Hernández uff Giovanni Hernández si pero la hora y ya corta solo Instagram me parece si 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 de hecho me olvidé completamente de eso porque nunca pensé que íbamos a tener una hora de charla te soy sincero nunca pensé que íbamos a llegar a charlar una hora pero si te lo corta Instagram cuando llegas a la hora al video eh me comentabas claro me comentabas el mejor jugador con el que jugaste la Rafa y Giovanni Hernández también puede ser que son jugadores que distintos un equipo en tu carrera y el de 2005 de la Copa Libertadores de Banfield y el del 2001 el ascenso eh dirigirías Lanús no no una cuestión de que no mejor equipo argentino en la actualidad Adri y River River es un equipo netamente eh equipo como dice la palabra donde corre mejor que Boca y los dos son 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 buenos equipos me dijiste que elija uno pero eh si los dos si podría los dos porque son los dos que terminaron ahí arriba pero pero River por ahí tiene unas características más verticales de llegar mucha con mucha gente al ataque y después replegarse muy bien ¿no? y Boca también tiene el plus si no obvio bueno campeón ¿no? Boca si por eso mejor jugador del fútbol argentino y Nacho Fernández Nacho Fernández si bueno buen jugador Adri Copa Libertadores o Copa del Mundo para ganar claro del mundo porque para te hago esta pregunta porque muchos hinchas que son muy hinchas de los equipos te dicen no yo prefiero ganarle a Libertadores antes que el Mundial y no lo entiendo sinceramente si si no no Mundial Mundial y la última que es la que quedaba y que esta hora de charla hermosa que tuvimos puede quedar muy manchada si no contestas lo que quiero escuchar yo no es que te quiero condicionar ni mucho menos no lo tomes así perder jugando bien o ganar jugando mal ganar 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 si se me vino a la cabeza en la última presentación de Falcioni que dijo vamos a jugar un mundo pero vamos a sacar puntos exacto sí 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 oh pollito pollos saludos pollos me tenés abandonado topo charlie mira hay mucha gente que se está santi mucha gente que me cuesta te quiero decir que me cuesta mucho hablar escuchar la pregunta leer quien escribe y mandar saludos no 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 muchísimas gracias abusándome abusándome de tu tiempo para cerrar te quiero preguntar porque una vez tiraste por un paredón a uno de tus hijos no sé para irnos bien bien contentos bien arriba sí 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 tan loco no soy a Nico a Nico a Nico a mi hijo era un paredón chiquito y del otro lado le dije le marqué por dónde iba a volar mi hijo a mi hermano y estaba así como como un arquero y le dije a un amigo que venga a conocer a Nico porque bueno ya tenía ocho meses no no me dejaba dormir no me dejaba dormir y que y cuando se lo voy a dar hago como que me tropiezo y lo tiro para el otro lado del 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 paredón y nada no sabés lo que fue pero bueno del otro lado estaba mi mi hermano con con Nico con Nico hicimos de todo era un muñecote así que pero sí bueno la verdad que no sé cómo agradecerte este tiempo que hemos charlado como te decía no sabés lo que la remamos para conseguir una entrevista con alguien con alguien del mundo del fútbol y poderla haberla hecho con vos con todas las anécdotas que nos contaste con todo lo que lo que hablamos fue realmente un placer y lo disfruté muchísimo así que te recontra mega agradezco por este tiempo bueno muchísimas gracias me da risa por todo lo que pone pero pero sí la verdad que una una mira si si ya sé ya sé son toda toda gente conocida y gente amiga de allá de Junín un saludo para la gente de Junín por favor no te olvides bueno muchísimas gracias muchísimas gracias la pasé bien te comprometo a repetir la charla ya con con la pelota moviéndose en la cancha si querés si 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 por supuesto Guille saludo bravo así que mandale saludos a todos Johnny te mandamos un saludo sos un genio sos un genio señores Adrián González pasó por el bar del fútbol presc妙 no en la cancha no s ni 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 no ni 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 ni